y dando de comer ahorita la comida que le damos zanahoria con tomate y cebolla y su alimento su aguita un puro albany y una gallina cool cool qué pasó cómo se mira se mira bien o qué y 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 buenos días pues admiramos pues todos que están mirando mi canal que se la pasen bien y suscríbanse y toquen la campanita para que lleguen las notificaciones cuando pongo un video hit the bell notification bell so every time I all up upload a video so you guys can see it no all right